bueno aquí tenemos un motor stepper bipolar y también tenemos el circuito de control que lo veremos a continuación como todos sabemos los motores stepper son diferentes a un motor normal de 5 voltios corriente continua ya que estos motores solamente 5 voltios y giran en cambio estos motores son diferentes porque tienen un circuito de control diferente por eso es que vemos que estos motores tienen más cables en este caso como bipolar tiene cuatro lo que hicimos para el circuito de control es usar un 4017 que hace un conteo de su salida 0 a la 3 o sea que hace cuatro conteos y un 555 que le manda el pulso a este integrado también usamos dos puentes H lo que hacen los puentes H es que se comportan conforme al 4017 los puentes H van a estar cambiando de polaridad en sus salidas o sea que van a hacer que las bobinas que se encuentran adentro del motor stepper cambien de polaridad y esto es lo que hace que gire el motor stepper como podemos ver aquí está girando bueno próximamente estaré subiendo el diagrama a este circuito es muy sencillo y espero que lo logren armar bueno ya 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 ya